hola chicos había un facebook antes había un facebook que le llevó ahí hablando solo y todavía no empezaba el directo estaba hablando solo que pena también hablando solo y quiero quitarlo para que no haya mucho la el video que hay un capítulo de carrera rápido bueno esta va a ser la serie que vamos a partir que va a ser voy a tratar de pasarla a la una 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 la a 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 la la a la 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 el a la a la a la a la a la no 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 ni los conmigo en el mundo un minuto como en el día de hoy en el día de hoy i no hay que ver en el día de hoy en el centro de la una salida de la noche en el barco de la en el barco en el barco en el barco en el barco el cual es el que ha tenido el poder de la vida el 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días la a e el de la no el 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 por ciento no 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 ojalá no hayan ganado no no Ah, no, la gas otra vez. Uh, la gas. Me está extrañando, creo que no. Tefas, HD, miniaturición, no. Partículas, pantalón. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Lo de que no sé, de lo que no sé, no sé qué caminan. No me gusta, pero lo hago para que vean bien el director. No lo vean a mí, la vea, lo sé. Si ven ahí, algo relaja. Sí, a veces, porque me están cortando la cadera, a bien, o podrá. Entonces, a ver, qué podría hacer ahora con mi casa para sobrevivir. Lo voy a enseñar, no sé, 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 para lo que haré. Lo voy a enseñar, ¿sabes? Lo voy a enseñar, no sé, lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar, no sé. Es me lo voy a enseñar. informa de la entidad o no el pd en la vía mani el pp el pp 28 mil la ruta el pp oa de la tarde el pp por su vida sobrevivir el final para no morir la noche y te dejan y yo la fédula no el 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 no pero un poco no no hoy descontrol corra tu casa, corra tu casa, corra tu casa, pedi pedi lo más queensor Roma Guadalupe maturro cal et otros 2 aders o dice es que ball c en el país el tramo de la época de la época del grupo con él en el de la época de la época el último no en el año y en el año el en el el en el en el año en el año el un poco un poco un poco en el poder y